Vamos a resolver la siguiente ecuación entera de primer grado con una incógnita. La ecuación es x menos 2 es igual a 6 más 2. Vamos a resolver en este miembro la operación indicada que es la suma 6 más 2. Por lo tanto vamos a tener lo siguiente. x menos 2 va a ser igual sumando 6 más 2 eso nos da 8. Para despegar mi x menos 2 debemos pasarlo al miembro derecho. La regla nos dice que hay que cambiarle el signo. Como es negativo va a pasar un signo positivo. Y tenemos lo siguiente. x va a ser igual a 8 más 2. Resolviendo este miembro 8 más 2. Tenemos que x va a ser igual a la suma de 8 más 2 que es 10. De esta manera hemos resuelto nuestra ecuación. Gracias. Vamos a resolver la siguiente ecuación entera como una incógnita. Lo primero que debemos de hacer es dejar en el lado izquierdo la incógnita. Y vamos a reunir en el lado derecho la cantidad de conocidas. Procedemos de la siguiente manera. x va a ser igual a 10. El 2 como era positivo al pasarlo al miembro derecho de positivo cambia a negativo. resolviendo este miembro 10 menos 2x va a ser igual a 8. 2x es igual a 6. Esta es una ecuación entera del primer grado con una incógnita. Cuando llegamos a este paso aquí y queremos despejar x, observamos que el coeficiente 2 está multiplicando a la incógnita x. Por lo tanto, al despejar la x, el 2 pasa al otro miembro dividiendo y tenemos lo siguiente. x va a ser igual a 6 entre 2. que es lo mismo escribir 6 sobre 2 dividiendo 6 entre 2 x va a ser igual a 3. Esta sería mi respuesta. Gracias.